me da mocha y me ha dado mocha si no, no se ha ido le da una muerto estarán viniendo de abajo aquí delante mía está está en la montaña un poco más arriba me da una tío pero como me ha visto pero como me ha visto nos van a raider tenemos muerto muerto aquí la casa muerto en el pecado pero no le dispares con el arco estás tonto ya, ya, ya metedle con el bol metedle con el bol loco no tengo el bol ya lo he guardado vamos otra vez si lo voy a lutear eh lo tengo que ir antes subiendo estoy luteando yo uno de rato vale él lutea este el arma no doy con él le da una le da una este tiene dos armas vale, vale, vale vale, vale pero ya no puedo saber está curando tío, pero lo tenía muy lejos si tengo todo mi cuerpo también si 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 yo lo he visto yéndose para allá a los lejos la vea a los la estaba la 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 ¡Miren los 3! 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 ¡Yo! Yo los voy a matar igual ¿Ese no? Mata, mata ¡Está buena aquí delante de ellos! Subo el volumen Estamos muy lejos eh Voy a empezar a tirar chapa allá porque voy lleno Toma Rubo que voy a... Hago una vuelta por aquí ¿Qué ves que hay? 30, chico Pero llevo mucho azupe, loco No, 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 no Las espadas esas están me recicladas A mi es el sitio que más me gusta para venir a reciclar Más que las ruinas, tío Puro de madera Tiene que estar puntito eh Pues por eso, y me interesa loco Igual están farmeando y se la han llevado, ¿sabes? No, míralo No, está ahí, está ahí Ellos van por aquí para farmear y se la han cargado Mira si está bien de vida Mira si está bien de vida, ¿está bien? No, está bugueado No, 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 no No, ah No, no, no No, 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 no. Es que son los pequeños, tío. Tienen que estar perdiendo en el maldero. No, no, no. ¿No? Sí, 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 sí. Vámonos. ¿Los 80? 60, dos, tío. A ver, me pongo la ropa. Uno aquí. Medio, eh. Son dos. Tres. La montaja. La montaja. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo, yo. Loteé solo uno, ¿el otro? Este no. Este es el Amper. Hombre, no. Este va muy petao. Hombre. Tú estás aquí ya, ¿no, Amper? Sí, sí, estoy aquí ya. Vete, vete, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. No, pero no, looteé, looteé. Aquí, aquí. No tiene nada, no tiene nada. Está yendo al contrario, tú. Vale, vale. Es el Amper. ¿El движ, m, aquí? ¿Se va al adhesivo? Ve, 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 ve. Me pongo la mitad de la mía. Para los incoas de ahí. Aquí, otro arroba. Este es tu boca. El otro lo looteé yo. He matado a otro aquí arriba. Y por aquí he matado a uno que no lo looteé a otro. Al negrito. Aquí, en la azul. ¡Saltad, eh! ¿Tengo que saltar? ¡Sí, sí, saltad! ¡Saltad! ¡Vaya! ¡A limpiadlo! ¡De nada! ¿Y yo creo que nos saltamos así, colgados? ¿Es que así? Se llega por atrás Los de arriba he hecho ¿Dónde las dos redíos? Otro, otro ¿Eh? ¡Eh! No me da ni una, tío Otro muerto ¡Ran, ran, ran! Dos jeringas me ha soltado este, menos más Otra jeringa Aquí está nuestra barca Ahora mismo no es que han salido cajas buenas Están las postchas, tío No hay ni verdes ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No tengo barcos! ¡Vámonos! 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 He salido en un saco Quiero dejar de darme vengala Yo puedo dar dos caminas Aquí lo dejo Sí, 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 cógeme algo, please Que he salido en unos segundos Bueno, espérate Se lo mata tío Wow, tres jeringas me ha dado hasta vos loco Estoy cerrando, conforme salga Vale, ha pintao Han salido cajas, seguro Casco de chapa C4 ¿Puedes lutear a todos? Yo luteo a tres Estoy bajando a uno Muertos los dos ¿Te puedes tirar o me tiro y me subo? Tírate tú, que yo no puedo, estoy muy lejos Si te queda donde es, lo puedo lutear Marca lo que te ve el close Está al revés ¡Oh! ¿Cómo vas loco? Abre una carta, ¿no? No sé, pero que van llenos Vámonos en el heli Sí, sí, vámonos en el heli Toma, yo tengo lo grey 80, toma Yo también Aquí un montón ¿Estás metido o qué ha hecho con él? Escúchame, que van llenos de azufritor, Rubo ¿Y lo grey? Mételo en la carta Tiro la piedra, eh Tiro la piedra, eh Viva, viva Barca detrás nuestra Barca detrás nuestra Nada, nos van a subir Headshot, headshot Le he metido headshot alrededor de los dos Arriba, arriba Se han subido Eh, con LR Me ha matado, me ha matado Me ha matado En mi cuerpo Me ha matado Muerto, muerto No, se tiró Se llama Spocky El que han matado Se tiró, eh Ese no, eh No, es Spocky Es Spocky Vale, vale, vale Vuelvo en LL ¿Quién se viene conmigo? Yo Vámonos, rápido Sarta, Claude Sarta, Sarta Sarta, Sarta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se han metido por detrás El barco toma el barco No, 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 no What the fuck, qué asco de juego, tío ¿Y mi cuerpo? Aquí, toma detrás Tiro ya Otro C4 Máscara de HQ Ahí la tiene M39 Y Semi En verdad, toma rubor Dame Sammy Y toma el DHQ No, no Está bien trancaja Otro C4 Otro C4 Déjame estar que ha hecho A mí la basura Si quiera Toma C4 Toma la truta Hostia, pues sí que te ha salido, sí Ueh Dos por dos, eh, loco Un láser El láser se lo iba a poner al vol ¿Quién dice eso? Oye, no me deja Viva Españita Dale a la lancha Le tiene que dar de lado Ahora Escúchame Amper Ah, arco loco Ha faltado ahí, ¿no? Eso digo yo No ha faltado, Claude No está aquí, míralo No está aquí No está aquí No está aquí Estoy quitando menos vida que yo Esa es quita menos, ¿no? Lo ha faltado No está aquí No está aquí No está aquí No está aquí A ver, hay más ¡Mucha! 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 ¡Está en la mierda! ¡Está en la mierda! ¡Está en la mierda! ¿Estás mirándolo? Sí, sí. Vamos contigo ¡Un Eli! ¡Eli! ¡Mira! ¡Mira! ¡Muerto uno! ¡Muerto! 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 Este lleva revolver ¿No hay para nosotros no? Escuchame, hay gente en esta casa ¿Qué casa? Esta ¿Me dais? ¡Muerto! 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 para 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 allá esperate te has probado todo pica pica vale pasa a mi casa mira como tiene al mario 40 de cuerda mira 6 escúchame otro pica pica 2 pica pica 2 pica pica ya está no me ha costado un medio tiro no puede estar en aire por ahí cabes tú o no hay un techo de madera lo has visto rubo espere hay un techo de madera tienen una puerta de chapa vamos a ir petándola con link vamos a la mitad no 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 esta no era esta puerta crees esta puerta crees esta vamos aquí ya Es la puerta de baraje esta, ¿no lo ves? Claro, es el aislor. Este es el aislor, este. Y el núcleo, la casa es de triángulo. Aquí está todo abierto. Aquí hay cuadrados, pero yo creo que el núcleo es este, aquí abajo. ¿Ves este cuadrado? Pues ahí, debajo. Este no. De todas formas, ¿cuántas T4 está ahí? Tres. Pues la pina que tiene es la otra. Hornos, hornos. Pues mira, no me equivoco los dos. Esto es el bunker. Nada, pica pica, pica pica, cimiento y estamos dentro. Hay metal, ¿eh? Full metal. Luego lo tienes lleno de azufre. ¿Sí? ¿Cuánto azufre hay? Tiene petao. Un paquete de mil, dos mil y algo ahí. Pica pica, una mesa del uno, rompe esa cama. Me lo llevo el azufre, ¿eh? Voy a traerme los pica pica. ¿Vale? Tiene jeto, no hay que ir. Hostia, yo ya me avería. Tiene abrido una�raga, tío. Ah. Ue, uu, 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 uu. Ooooo. Lo, 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 lo ha liado, ¿eh? ¿Tiene abrido? ¿Qué tal? 29. Vale, la madre está en el otro, tú. Esa está perfecta. A ver, 160. Le quitan menos. Sí, le quito, mira. Le he quitado 24 de vida. Pero con dos. 12, sí le vas quitando. Y así. A ver. 160. A 134, ¿cuánto le he quitado? 12. Así... Lo mismo. No, 15 le he quitado ya ahora. Pero así le hacemos daño a las dos. Amper, hazme caso. Warbench. Dios, cuántos son, loco. Mira, dos jeringas tiene este. Carbón. Ahora sí que hay que petar estas dos puertas. Que pepados. Dejame, mas. Vamos. O, en algún lugar. O, en algún lugar. Nada de интересistas. No, no. No, lo siento. No, no. No, no. No. No, no. No, no. ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí lo estás! Hostia, si hubiese robado esa, hubiese un pique a la pared de roba, eh. No hay nada, tío. También una Thompson. ¡Uy, una sudadera buena! ¡Quitaros de ahí, quitaros de ahí, eh! ¡Que voy! ¡Ojo! ¡Ojo, panza mierda! Vaya panza mierda, tío. Madre mía, tío. Es como grande, tío. Por lo menos nos hemos entretenido, ¿no? Pues hasta aquí la parte 2 de este whip, espero que os haya molado. Si ha sido así, me dejéis vuestro like, compartáis el vídeo, suscribiros si no estáis suscritos, activar esa campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Oh! Me han dado. Claro, mira, lo han dañado ahí. Me han dado. Me han dado. ¡Oh! Me han matado a mí también, eh. ¡Oh! ¡Mucha! ¡Cheto! ¡Oh! ¡Cheto! ¡Cheto! Me han matado. ¡Cheto! 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 ¡Cheto!